Sí, pero no rige en la trama de las chicas del cable, o sea, no creo que esta serie se caracterice por el camino político y por mostrar, es inevitable mostrar un poco el entorno en el que ellas se mueven y eso incluye la sociedad, ver el estado, lo que ocurre a nivel político y demás, pero no es una cosa con la que rija la serie. Siempre ha habido un marco político, o sea, como una pintura detrás, un cuadro que está detrás, lo que pasa es que antes de la República a lo mejor no es tan conocido por la gente lo que sucedía en el país, pero sucedían muchas cosas también. Bueno, que tenga que ver un poco más con el marco al que te refieres, es sobre todo, ya te contará Ana Fernández, es el personaje de Carlota, el que de repente parece como que tira un poco más por él, ella siempre ha tenido como una actitud muy revolucionaria y con el grito muy alto y muy presente en ese sentido, entonces decidí ir un paso más y presentarse a alcaldesa de Madrid. Por mi parte, o sea, Elisa llega a esta nueva temporada sabiendo muy bien del lado del que quiere estar, digamos que por fin está bastante escarmentada de lo que le ha sucedido en el pasado, entonces no es precisamente del lado del mal el que se quiere decantar. Y vais a... Entonces entiendo que uniréis fuerzas un poquito. Bueno, es que ocurren muchas cosas, hay muchos frentes abiertos y el personaje de Carmen está sobrevolándonos las cabezas continuamente. Exactamente, ¿qué pasa con Carmen? Que parece que tiene siete vidas como un gato. Sí, pues las tiene, las tiene incluso más que un gato. Fíjate, sí, sí. Carmen es eterna. Sí, 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 es así. No, es eterna y sobre todo tiene mucha maldad, ¿no?, para repartir. Y sí que es verdad que la tiene tomada, con mi personaje la tiene tomada y es una experta manipuladora tanto con, sí, con sus dos hijos. Y voy a decir, pero vamos, con el personaje Elisa es impresionante el nivel de manipulación y vemos una gran manipulación también con Carlos en esta temporada. Bueno, es que también acabamos una tercera temporada de una manera muy dramática. Ella, obviamente, ya está en una hija con Carlos, todo está bien. Francisco no se encuentra bien, por decirlo de alguna manera. No está en su mejor momento. No está para nada en su mejor momento, de hecho. Y ya no es a nivel tanto sentimental de Dios mío, no sé con quién estar, sino que, bueno, pues ella no lo está pasando bien. Francisco es una persona muy importante para ella, lo ha sido a lo largo de su vida. Y cuando tienes a alguien tan importante para ti en un estado tan crítico, pues no es el mejor momento de Lidia, evidentemente. A ver, es que como no sabemos qué va a pasar con Francisco, cuando hablamos de Francisco, hablamos de él como persona a veces y a veces como concepto. O sea, no siempre las personas que no están, no están. Quiero decir, son presencias que a lo mejor no están físicamente, pero lo que han hecho condiciona. Elisa tiene muy claro quién es, no es la misma mujer de la primera temporada ni de la temporada dos. Entonces, Francisco para ella, para Lidia es diferente, pero Francisco para Elisa es algo que tiene que ver con, o sea, que está absolutamente en el pasado y que le ha ayudado a posicionarse y colocarse donde está ahora. Todo ese dolor ha hecho que ella crezca y se convierta en quien es. Sí, es verdad que a nivel profesional ella se reincorpora al trabajo después de la maternidad y de hacerse cargo de su pequeña. Tiene muchas, muchas ganas de recuperar su puesto de trabajo y de liderar proyectos nuevos. Y es verdad que, bueno, pues es una de las características de esta serie, de estas chicas que van ocupando, van avanzando y subiendo pequeños escalones. Y en la empresa ocurre, ella de repente lidera grupos de trabajo, lidera proyectos y no a todo el mundo le hace gracia que una mujer le diga lo que tiene o no tiene que hacer. Son un poco las precursoras de malas madres, ¿no? En plan de este, no hay un grupo que se llama así, que son mujeres que abogan por la conciliación, ¿no? Son un poco ahí como tienen ese punto. Absolutamente. Puede que incluso las chicas del cable sean las precursoras reales. Sí, sí, sí. Bueno, vamos paso a paso. O sea, tenemos la suerte de estar estrenando ahora la cuarta y de estar justo casi casi en el ecuador de rodaje de la quinta temporada. Estaría genial porque hay mucho que contar, pero quién sabe. Pues mira, es que antes lo pensaba porque nos veía todos arreglándonos en la misma sala y demás. Y de repente mucha gente del equipo de Netflix, un Netflix ha aterrizado en España, ya tiene oficinas en España, ya... Y de repente digo, esto es que nosotros fuimos los primeros. Yo lo pienso mucho también. Eso mola pensarlo. Sí. Y al final echas la vista atrás y vamos a hacer casi cuatro años con esta serie. Sí, 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 sí. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Y hay un montón de cosas que compañeros nuestros están viviendo ahora con otras series para Netflix que yo también lo pienso. Nosotros lo vivimos primero. Simplemente es una sensación como un poquito más especial. Muy bien. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.